Se implementaron verificaciones a 60 establecimientos, de los cuales 6 fueron suspendidos por no cumplir con los requisitos que establece la Profeco, entre los que se encuentran pollerías y talleres mecánicos, señaló así Rodríguez Peraza, encargada de la Procuraduría Federal del Consumidor en Chetumal. Hasta ahorita hemos colocado alrededor de 6 sellos de suspensión, con el giro de tiendas, sobre todo en los mercados, también en talleres mecánicos y cuestiones así. Estas verificaciones iniciaron el 5 de marzo y terminarán en abril, señaló. Los establecimientos suspendidos ya habían recibido anticipadamente exhortos, después se emitieron visitas de verificación para ver si cumplieron con el exhorto y al constatarse que hicieron caso omiso, se procedió a la suspensión. Ahorita no pueden excusarse de que desconocían de la ley, en definitiva, o es de una u otra manera para aprovecharse el consumidor que así se presume por la ley, o bien nada más por dejados. En definitiva, cuando viene el proveedor ya quiere corregir, pero obviamente ya es demasiado tarde para la imposición de la medida de apremio. Hay que aclarar también, cuando ven los sellos de suspensión, es una alerta para el consumidor, no es lo mismo la suspensión que la clausura. La clausura no permitiría en determinado momento que se abriera el establecimiento. Este programa de verificación y vigilancia se lleva en todas las Procuradurías Federales de Consumidor a nivel nacional, en el cual el objetivo no es multar al proveedor, sino proteger al consumidor. Con imágenes de Marcial Martínez para Notivision, Erika Novello.